Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta ¿Es el telar? Sí, ese es el telar de cintura, que es toda la que ven aquí, la que hay mantel, los rebotos, todo se fabrica aquí en este telar de cintura. Cada cuatro o cinco horas diario. Cuatro o cinco horas diario. Porque aquí hacemos diferentes tamaños. Todas las que ven aquí colgadas, o manteles, o caminos, o mantelitos individuales. Primero se hace aquí en telar de cintura. Y ya después se dibuja las flores y son bordados a mano, como la que está bordando ella. Primero se pintan los dedos y ya después se borda a mano. Blusa, se hace blusa y rebozo. Blusas que están allí, chal que están aquí. Una falda que llevo puesto, también es hecho en telar de cintura. Y una faja para la cintura también que te manda, también es hecho en telar de cintura. Es una tradición de aquí, porque nuestra mamá sabe tejer, y mi abuelita también sabe tejer. Y por eso mi mamá lo enseñaron con su mamá. Y yo a mi mamá me enseñó. Y por eso ya vamos aprendiendo así. Y cuando yo tenga a mi hija también, lo voy a enseñar también. Y por eso aquí vamos aprendiendo. Sí, y por eso nos gustaría que nos venga a visitar la gente. Para que vivimos más, para que se componga mejor el negocio que tenemos. Porque somos como quince mujeres que estamos trabajando. Y por eso nos gusta, por eso le invitamos la gente, lo ofrecemos todo. Para que vengan a conocer cómo trabajamos, cómo hacemos los telares, el bordado. Y también lo podemos vestir con el traje de la novia. Y no es cobrado. Y también le vamos a dar una bebida tradicional, que abandiente de aquí de Zinacantán. Hay sabores canela y jamaica y natural y tamarino también. Y después, como aquí nos gusta que nos visita la gente, ya es como una familia para nosotras. Y le invitamos también para que provee unas tortillas que es hecha a mano aquí en la cocina. Con unas tortillas, frijolitos, queso aquí en la cocina. Y eso lo vamos a ofrecer y lo esperamos con los brazos abiertos cuando vengan la vida.